Es ridículo que un día perdamos el título Cada pelea ganada empieza un nuevo capítulo Un golpe, un cálculo, ganar es el estímulo No existen los obstáculos más que un buen espectáculo Amantes del rap y de las artes marciales Campeones argentinos y también continentales Peleas profesionales que demuestran el talento La clave de nuestro éxito es el puro entrenamiento Destruyo con el flow y Wuhan con una low No te pierdas este show, hacemos que te falte el aire Muchos hacen los gallos pero al rey no sube nadie No podés pelear ni rafiar como estos pibes Por más que te la aguante yo no creo que te animes Que lo intentes, es un fracaso ante tu gente Nadie se la aguanta como el doyo serpiente No podés pelear ni rafiar como estos pibes Por más que te la aguante yo no creo que te animes Que lo intentes, es un fracaso ante tu gente Nadie se la aguanta como el doyo serpiente Esta es la segunda parte, empieza el segundo round Es un high de Nacho al bocho que te deja en knockout Bosch partiendo un brazo, Damián y aquel codazo De esas cosas yo me baso y hacen que esto sea un temazo El miedo hace que tengas casi la pelea perdida Esquivamos puños y patadas que nos da la vida Decidida abrir heridas y poder vernos caer Pero nos sobra la guante y no pensamos en perder Retroceder nunca, rendirse ni a palo Pelear con estos pibes locos dos veces, pensalo No podes pelear ni rafiar como estos pibes Por mas que te la aguante yo no creo que te animes Que lo intentes, es un fracaso ante tu gente Nadie se la aguanta como el dojo serpiente No podes pelear ni rafiar como estos pibes Por mas que te la aguante yo no creo que te animes Que lo intentes, es un fracaso ante tu gente Nadie se la aguanta como el dojo serpiente La segunda parte, empieza el segundo round Es un high de Nacho al bocho que te deja en knockout Bosch partiendo un brazo, Damián y aquel codazo De esas cosas yo me evaso y hacen que esto sea un temazo El miedo hace que tengas casi la pelea perdida Esquivamos puños y patadas que nos da la vida Decidida a abrir heridas y poder vernos caer Pero nos sobra el aguante y no pensamos en perder Retroceder nunca, rendirse ni a palo Pelear con estos pibes locos dos veces pensalo No podes pelear ni rapiar como estos pibes Por más que te la aguante yo no creo que te animes Que lo intentes, es un fracaso ante tu gente Nadie se la aguanta como el dollo serpiente No podes pelear ni rapiar como estos pibes Por más que te la aguante yo no creo que te animes Que lo intentes, es un fracaso ante tu gente Nadie se la aguanta como el dollo serpiente Aniquilación Dollo serpiente Dedicado a todos los profesionales A todos los amateurs G MC Aria Música Música Gracias por ver el video.